Por un hijo de p***a, eso es en serio. Cambiar de cara a esa g***a. Así m***a, toda semana. La chimba. Yo soy un este que m***a se está haciendo. Volvés a tocar a mi hermanita y todo arranca. Me van a tatuar con un tenedor, vaso tan grande. Poquito exagerado. A ver, mientras me tatúan, trato de distraerme y les voy contando una historia. Ay, j***a. De cuando yo hice un Bad Bunny. Un Bad Bunny es cuando uno le coge el celular a un seguidor y se lo avienta por ahí. Va a estar complicado, a ver. Yo una vez hice eso, sino que yo nunca lo conté. Porque no importa que yo tenga o no tenga mis razones, uno siempre va a quedar como el malo. Estoy haciendo muchas caras, ¿cierto? ¿Por dónde empiezo? Mi hermana, ella vivía en un lugar y ella me huyó. Me venía a visitar mucho. Digamos que Cintia vive acá. Aquí está la gimnasio donde ella entrena y yo vivo acá. Siempre la misma ruta, ¿cierto? Entonces, una vez, yo iba a hacer un video de los tantos que hago. Yo tenía siete iPhone 13, iPhone 14. Era el último en ese momento, no recuerdo. Creo que eran 13. Y los iba a ir a regalar a la calle. Tipo, ¿cuánto es uno más uno? Dos, te ganas de un iPhone. Pues ustedes han visto mis videos. Bueno, entonces, un día antes, yo había ido a una notaría a hacer una diligencia y ahí conocí una familia que vendían dulcecitos en la calle y eso. Y me habían dicho que su sueño era conocer a Cintia. Entonces, yo les dije, estén al día siguiente. Sí, me echó tal, estoy dando todo. Entonces, yo les dije, estén al día siguiente, al mediodía, yo voy a llegar con mi hermanita y con un regalo. Les iba a llegar con un iPhone. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir. Yo, ¿por qué no volví a regalar iPhone? Por más ridículo que parezca a ustedes, yo siempre les regalo nuevos en su caja y todo eso. Y siempre les doy el número de mi asistente por si sale efectuoso, por si una garantía, cualquier cosa, para que lo cambien. O sea, que queden con un producto bueno. El 80% de las personas a las que yo le di iPhone y el teléfono de mi asistente, le dejaron dicho que las cosas sean completas. Que eso no venía con cargador, porque saben que el iPhone no viene con cargador. Que ellos paquen iPhone, que les den plata, o sea, un montón de cosas. Entonces, yo como a la mierda, no les vuelvo a dar nada. Entonces, obviamente, sí les vuelto a dar, pero más suave. Entonces, estábamos trazando esa ruta porque la notaría es justo al lado del gimnasio donde entrenaba mi hermana. Es más, la voy a llamar a que nos ayude a contar esta historia. Siente acá. Dígame. Estoy contando de la vez que... ¿Qué pasó? Estoy contando de la vez que le estalla ese manel solar en el piso. Oh, el que me acosaba. Pero no he contado esa parte, ya hizo spoiler. Ya hizo spoiler. A ver, entonces, yo le dije a Cintia que me acompañara a ver, pues, a una familia, ¿sí o qué? Sí. En la notaría 12. Hay como un centro comercial que es al lado del Tosoro, para los que conocen Medellín. Entonces, esa era la ruta que siempre tomaba Cintia. Entonces, nos fuimos en dos camionetas. En la de Cintia, la que ya siempre andaba en la Lexus, y en mi Cadillac. Pues, bueno, estábamos haciendo un video. Entonces, en mi camioneta íbamos mi persona, mi filmmaker y Cintia, ¿cierto? Y en la camioneta ahí adelante iban los dos escoltos. O sea, en la Lexus. En la de Cintia. Entonces, íbamos a pasar por una calle que tenía un semáforo. Y Cintia de una me dijo, ay, se le van a tirar a la camioneta. Y yo como, ¿cómo así que se le van a tirar a la camioneta? Es que sí, ahí hay dos muchachos que siempre se le tiran a la camioneta. Y yo como, ¿perdón? Siempre me acosan y grababan. Y yo como, ¿perdón? Entonces, de una me contó la historia. Cuente la historia de estos muchachos. Pero no se adelante a los hechos de lo que pasó, sino que cuente lo que me contó a mí en el carro. Marci, yo porque tengo autocontrol, pero yo me quería ir a bajar y estamparles la cabeza contra el vidrio de mi carro. Cuéntate lo que le hacían. No recuerdo qué fue lo que le conté, pero la primera vez que los vió. O sea, yo tengo la costumbre de que a todos los vendadores ambulantes. Ustedes, perdón. ¡Ay, no! ¡Au! ¡Me están tatuando! ¡Eh! ¡Eh! Usted, ¡au! Ustedes. Muy buena, hágale bien duro. Ustedes creen, ustedes creen que yo soy generoso seguramente por mis videos. No. Ella es más generosa que yo. Literal, sino que yo subo más videos de eso. Ya no sé casi videos, pero ella es más generosa que yo. Entonces, yo cada que veo un vendedor ambulante y siempre que tengo efectivo, yo le doy. Ese día solamente tenía como 28 mil pesos. Entonces, una vez, paré en ese semáforo y pues los muchachos estaban vendiendo maní. Me acuerdo de la perfección, maní del rojito. Entonces, yo bajé la ventana, les pasé 28 mil pesos, que era lo único que tenía, y los dije que dejaran así. Parse, me miraron así como apenas. Pues, me habían reconocido, yo que los videos, que no sé qué, se tomaron una foto. Listo, normal. Dijeron apenas y yo como, uy, pero no les pedí la plata. Luego, yo tenía eso de rutina todos los días, ir al gimnasio por esa ruta, por esa ruta. En eso. Siempre les daba plata. Siempre que tenía plata, les daba plata. Bueno, llegó un punto donde, la verdad, yo ya no les quería dar, porque no podían ver el carro y paraban. Me golpeaban la ventana, sacaban el celular para grabar. Dejaban de atender a otras personas. O sea, mejor dicho, veían el carro de Cintia, dejaban de hablar o cualquiera. Cintia, Cintia. Te estamos grabando, nos va a colaborar. Que no sé qué. Así. Pero espere, porque entonces Cintia ya no les bajaba la ventana del carro, pues según me contó. Y me dio una rabia recordar esto. Entonces, de una cogían y sacan el solar. Cintia, ¿por qué nos haces esto? Somos de Venezuela. Venezuela te ama, chama. ¿Qué más decían? Y de una la grababan, o sea, a plena luz del día con flash. Como quien dice, te estamos grabando y te vamos a boletear. Que falta de humildad, cuando ya varias veces les había dado dinero. Todos los días le he dado, o sea, la estaban literal extorsionando en la cara. De sobornar. Y dices, una hueva. Primero que no... Uy, es que me hagan. No me peguen, no me pego. Primero no dicen nada y luego se deja manipular de esa manera. Mejor dicho, la cogieron así. Y siempre que no daba, sacaba el celular. Y claro, ellos tergiversaban todo. Que Venezuela te ama, que por qué nos haces eso, que nos discriminas, que hasta Maduro hablaba así. O sea, cosas que no tenían nada que ver. Sí, o sea, literal les pegaba y la discriminaba del siglo, que supuestamente... Y luego Cintia cogía y les daba platico como de una guardada. Como, ay, gracias. Como quien dice, sí, te estamos extorsionando. O te vas a buscar mal en redes. Entonces, yo lo que hice fue cambiar de ruta. O sea, cambié de ruta, me venía por encima y yo salía adelante del semáforo. ¿Usted cambió de ruta por un hijo de p*** de esos diseños? Sí, porque o sea, que no me gustan los problemas. Pero yo lo que hago es que le hago cambiar de cara a esa g***a. Adelante del semáforo. Cuando, listo, todo bien. Llegó un punto donde el hijo de madre reconoció el carro que ya estaba bajando. Era por delante del semáforo. M***a, ¿cómo es que una vez salió corriendo detrás del carro y casi lo cogió otro carro? Esa parte yo no la sabía. Bueno, yo no le conté esa parte. El caso es que cuando yo iba con Jeff, casualmente, paramos en el semáforo y yo le dije a él... Me contó todo eso en esa parte, parche. Van a parar, van a acosar el carro, van a parar, le van a pegar. Y él le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Y yo, ah, porque es que estos muchachos hace tiempo, esto, esto y lo otro. Se enojó demasiado. Ya no le había dicho que no sé qué, no sé cuántas. Y casualmente... Literalmente. O sea... No, pero espere, espere. Si usted debe decir a mi cargo, la prendo a Correa. Pero espere. Entonces ella me contó todo eso. Yo estaba muerto de la ira con esta porque yo no podía creer que una vieja que anda escoltada, que pone a los escoltas que andan atrás, que me tiene a mí y todo eso. Se está dejando manipular por un boy, güey, que saca el solar. O sea, yo no sé si lo quería acabar a él o la quería acabar a ella. O sea, yo estaba furioso, la verdad. Entonces yo como... Bueno, yo trato de evitarme problemas y más cuando tengo rabia porque yo soy el tipo de persona que... Mis videos, cada que me hacen una broma o algo, créanme que yo la doy toda para tratar de mostrar algún tipo de emoción porque yo soy como... Estoy feliz. Estoy triste. O sea, yo soy muy... Entonces, así como soy tranquilo, relajado y todo eso, cuando yo me enojo, yo me enceguezco. Por ejemplo, una vez un tipo en el colegio le estaba pegando a ella. Yo lo vi y casi un... Toda semana le fracturé el brazo. O sea, ese tipo quedó con el brazo así, como el video del de la araña. Así le dejé el brazo y yo era andole y andole. Y yo no me acuerdo, o sea, yo estaba enceguecido. A mí me tuvieron que quitar de encima. Cintia me contó y yo, bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces, claro, se acercó el man y tin, tin, tin. Cuando yo lo vi viendo sacando el celular a grabar al coso porque no le abría. Uy, paro, eso no se imagina lo que yo sentí. Es como peor que me lo hubieran hecho a mí. Si me lo hacen a mí, como, bueno, normal, le estallo el celular, le rompo la jeta a cualquier americano, pero que se le haga una de mis mujeres. ¡La chimba! Entonces, le pegó yo una llamadita a la escolta. Ey, por favor, decirle a este man que no se le vuelva a acercar el carro ni se le vuelva a acercar a mi hermana. Que es ese acoso si no quiere ningún tipo de problema. Yo vi que baja la cosa porque el carro mío o no lo conoce o me ignora. Seguramente sí lo conoce, pero lo ignoró completamente. Entonces, vio que era la escolta, guardó el celular, así, todo bien. Resulta que nuestro destino era un coso después. Entonces, ¿cómo es que? Bueno, arranca el carro. Un coso después es como 100 metros después. Sí, sí. Arranca el carro. Y el man, ¿cómo es que salió corriendo detrás del carro? Apenas vio que paramos. Y se metió al mall. O sea, vio que el carro se metió al mall que estaba ahí a una cuadra y se metió al mall a acosar el carro. ¿Cómo es que yo me encuentro con la familia? Se me había olvidado ese momento tan feo y ya está en un momento muy bonito. O sea, iba con una familia, que su sueño era conocerla a ella. ¿Por qué iban a grabar este tipo de cosas? Y bueno, van a grabar sus sueños, les vamos a dar un impulso en redes, les voy a dar un iPhone para que tengan que grabarse. Yo iba re feliz. Cuando estábamos ahí reunidos y nos empieza a molestar el tipo de seguridad del centro comercial, porque mi filmmaker se bajó con una cámara y con un running, un estabilizador. Es un equipo grande. Que no, que aquí no... Uf, que no, que aquí no se puede, que qué montón de cosas. Entonces, bueno, disculpas. Lo grabamos, la dejamos en... O en cosas nada, no estábamos grabando. Y el portero súper prepotente. Que aquí no se puede, no me oye, hermano. Uy, a mí se me sube la rabia, se me sube el calor en la que yo como no voy a pelear acá. Que aquí no se puede. Volvió a decir. Cuando nadie está grabando, si la cámara estaba ahí. Entonces me volteo yo toda la idea. Tío, pero aquí quién, hijuepu**o, se está grabándome gran careche. Entonces apenas me vieron bravo, mis escoltas se iban a meter también. Y yo como no, no, ya, ya, déjelo así, déjelo así. Y luego llega el portero y... Que estos hijuepu**as creen que porque tienen, que hacen videos en internet o no sé qué mierdas pueden llegar aquí y hacer lo que se les dé la p***. Y yo como... ¿Qué p***? O sea, era de esos típicos que tienen problemas de contra de uno. Sí, resentidos. Entonces yo ya estaba calentito. Entonces yo le dije al firmaker, hey, guarda esto, vamos a grabar con celulares. Puedo grabar con un hijuepu**a celular no mirando pa'l centro comercial, sino pa' afuera. ¡Se me va pa' allá! Me decía esa g***a, pero usted no se imagina lo que yo sentía de ese hijuepu**a hablándome así. Pero yo no voy a armar un problema aquí. ¿Cómo es que en esas yo voy mirando a la... Estaba aquí discutiendo con... Pues discutiéndonos, ya de man estaba legando solo, ya es... Y miro yo a la derecha. Y se viene corriendo los dos. Grabando. Porque eran dos los que acosaban el carro. Todo el tiempo hemos hablado de uno porque fue el problema con él. Pero eran dos. Y llega grabando, parce, plena luz del día, día soleado. Y con ese hijuepu**a celular de m***a, con la linterna así. O sea, como quien dice, hey, te estoy grabando. Parce, Cintia estaba aquí al lado mío. Y aquí estaba una escolta, aquí otro y aquí el otro. Porque estábamos con los tres. Se metió entre todo el mundo. Mis escoltas lo permitieron porque ellos repelen mucho a la gente. Y yo como, parce, dejé a la gente. O sea, nosotros les permitimos eso. Él dijo, c***a se metió entre todo el mundo. Con su linternita de m***a prendida. Me pasó por el lado. Yo me sentí tan irrespetado. Y al lado mío, o sea, Cintia estaba acá. Llego con su linternita ahí. Cintia, ¿por qué nos ignoras, chama? Venezuela te ama. ¿Por qué nos humillaste así allá atrás? O sea, y ese m***a no había terminado de decir, allá atrás le cojo yo ese hijo de c***a celular. Y pa. Se lo estallé en el pido. De eso no quedó nada. Eso quedó chiquitico. Y ya yo le iba a meter la mano. Ya le iba a dar el diablazo. Cuando yo lo primero, yo ya estaba enseguecido de la raga. Cuando yo lo próximo que siento es la mano de Cintia acá. Cintia, ¿qué m***a se está haciendo? Y yo como, ¿qué m***a se está haciendo? Y yo volteo a ver y veo más gentías así para los lados viendo el portero que hacía así. No alegar. Di una c***o calladito. Calladito. Y me dio vuelta y se fue. Usted, ¿qué m***a se está haciendo? Me va diciendo. Y yo como, parce, ¿yo qué p*** estoy haciendo? Y yo como, parce, ¿es verdad? ¿Yo qué c*** estoy haciendo? Y aquí quedó lo peor de ustedes, no se imaginan. Yo con esa rabia, porque eso, rabia por todo. Y de ahí, como Sergio tenía el celular, te estallé el celular porque te tengo un regalo. Me entró yo al carro y le sacó uno de los iPhone 13 que iba a regalar y me toca entregárselo porque yo veo toda la gente viendo como este man que hizo. Y yo, felicidades. Y cojo yo el celular, mira que su celular estaba muy feo y le regaló un nuevo celular. Ustedes no se imaginan lo que yo estaba sintiendo de la rabia y todo eso. Entonces de ahí cojo y se lo entregué. Y yo les dije, ay, chamo, muchas gracias, que no sé qué qué. Y entonces le entrego yo el celular y lo cojo pacitico y lo como, volvés a tocar a mi hermanita y todo a r*** la cabeza. Bro, felicidades por eso. ¡Uh, el celular soté! Hasta el sol de hoy no lo volví a ver. Pero volvámoslo a ver. Esta es la cara del tipo porque le alcanzamos a cociacar cosas. Este es el extorsionador. ¿Cuánto ha pasado un año? Pues me desquito, esa es la g***a. No, desde ese día no lo volvimos a ver. Desde ese día no sé qué es de la vida de él ni del parcero. Pero ustedes no se imaginan con la frustración que qué. Ustedes se alcanzan a imaginar la frustración. Ese hijo de perra extorsionando a mi hermanita. Yo con ganas de romperle la jeta, me aguanto, le daño el celular, que no sé su celular qué era, pero era una gama muy, muy, muy baja. Y extorsiona a mi hermanita y yo termino pagándole con un iPhone 13 nuevo, que era el último en ese momento. Uy, no. Ustedes no se imaginan lo que yo sentí. Ahora, yo no estoy diciendo que lo que hice estuvo bien, seguramente estuvo mal, pero lo volvería a hacer una y mil veces. Y no solamente el celular, sino si yo me doy cuenta de que alguien está extorsionando a una de las mujeres mías, pues de las mujeres que amo, que me importan. Seguramente el celular es lo de menos, le va a ir muy mal. O sea, la pregunta es, ¿qué hubiesen hecho ustedes? O sea, ustedes se relajan, hablan con esa persona. O sea, ¿qué carados hubiesen hecho ustedes? Pero yo si me doy cuenta otra vez que alguien está extorsionando a alguien de mi familia, mínimo le corto la lengua.